¿Qué es lo que se ha hecho en el Conurbano Bonaerense? ¿Qué es lo que se ha hecho en Urlingan y tuvieron una buena elección? La verdad que estamos muy contentos por el respaldo de la gente, nosotros lo veíamos y lo notábamos en la calle, en todas nuestras recorridas, en esta forma de ser muy cercana la política con la gente, a través de las timbreadas, las mateadas, estando en la calle con las sombrillas y creíamos que íbamos a hacer una gran elección. Después hay veces que eso se replica en los votos o no, pero estábamos convencidos de esto, teníamos una gran percepción. Y la verdad sacamos el 25% de los votos en una paridad con el actual intendente que lleva más de 15 años, con un gran aparato. Así que eso nos llena de optimismo, nos marca que vamos por el camino correcto y también marca que el pueblo de Urlingan, que los vecinos queremos un cambio. Y hay que ver quién expresa mejor ese cambio de cara a octubre, si es el Frente para la Victoria o somos nosotros con todo nuestro equipo, con toda esta nueva forma de ser política y con la gestión de la ciudad que respalda el plan de gobierno y las cosas que proponemos para Urlingan. ¿Cómo se ubica? O sea, ¿ganó el Frente para la Victoria? El candidato del Frente para la Victoria sacó 38 puntos, un poco más, nosotros sacamos 25 y medio y el intendente sacó 24 y medio, una cosa por el estilo. Sí, realmente, o sea, superar al intendente Acuña es un mérito realmente, ¿no? Sin duda, y aparte hay que entender el panorama político que se vivía en Urlingan. Hasta hace 6 meses a mí me preguntaban cómo se iba a hacer para romper la polarización que existía entre estos dos grandes aparatos. Sin duda, hoy no hay una polarización, sino que hay 3 tercios en Urlingan, hay 3 propuestas diferentes y muy consolidadas. Nosotros somos un grupo nuevo, joven, que viene con mucha fuerza y con mucha energía para realmente solucionar los problemas de los vecinos y para trabajar para ellos. No contamos, lejos de contar con la cantidad de recursos que ellos cuentan, yo lo planteaba que si uno divide la cantidad de votos por el presupuesto invertido, sin dudas lo nuestro fue una elección extraordinaria y con también un gran trabajo de militancia, con un gran trabajo en la calle, que es, bueno, reivindicar la política, ¿no? En la política plata no son votos y eso quedó expresado en estas elecciones. Y también felicitar a todos los fiscales que estuvieron algunos cerrando mesas 1 y media, 2 de la mañana y sin ellos que defendieron cada uno de nuestros votos no podríamos haber hecho esta elección. Se habla justamente del tema de la fiscalización, que fue una de las cuestiones más bajo la lupa en estas elecciones. ¿Qué ustedes vieron ahí en Urlingan particularmente? Muy difícil, fue una jornada extremadamente difícil. ¿Mucho robo de boleta había? Robo de boleta sistemático. A nosotros ya desde la mañana un bocadurno nos había dicho que estábamos por encima de la intendente haciendo una excelente elección, no sé si fue motivado esto o no, pero hubo un robo sistemático de boleta, aprietes a fiscales, mesas que se tendrían que haber impugnado y no se impugnaron, mesas que cerraron, como te decía, 1 y media, 2 de la mañana. Más allá de que un día climatológicamente es muy difícil, muchas calles anegadas en Urlingan. A ver, lo que hay que replantear acá, y lo ha dicho todo el espacio político del PRO, es esta inútil boleta enorme que dificulta, hace que gastar millones de pesos, hace que nosotros tengamos que trabajar mucho en la previa para darle la boleta a la gente, hace un gran trabajo de fiscales. Estamos en el 2015, este es un sistema totalmente arcaico, pasado de moda, y que dificulta una jornada que tiene que ser transparente la democracia. Lo único que queremos nosotros es que sea lo más transparente posible. Esto está hecho para que estén siempre los mismos en el poder. Nosotros lo que queremos, acá en la ciudad habíamos sufrido muchísimas críticas con el nuevo sistema, y todo el espectro político dijo que fue una gran herramienta. Así que bueno, creo que tenemos que ir a eso, más allá de que quién gane las elecciones, hay cosas que te trascienden los partidos y los momentos, ¿no? ¿Qué edad tenés? 31 años. Sos uno de los candidatos, sos tal vez el más joven de esta elección. Hay una, en el PRO, es una de las cosas buenas, no solamente jóvenes, sino gente de diferentes espacios, de diferentes sectores, gente que no había participado en política. El PRO da la oportunidad de involucrarse y de ser candidato. Acá, en la provincia de Buenos Aires, hay un grupo, seremos un grupo de 10, 12 candidatos que rondamos los 30 años. Está Martín Yesa, que salió el más votado en Pinamar, Ezequiel Pasos en José C. Paz, Alex Campbell en 3 de febrero. Hay Eber Van Toren en Esteban Echeverría. Hay una cantidad de dirigentes que rondamos los 30 años, que, bueno, que le venimos a dar una bocanada de aire fresco a los varones establecidos y que, bueno, como es el caso de Curto. Bueno, Valenzuela tiene algunos años más, pero Curto, cercano a los 80 años, que va por otra reelección. Se hace 20 y pico. Por eso. La política argentina creo que necesita este recambio, esta bocanada de aire fresco. Gente que venimos con otras ideas, que no venimos con las mañas de la política, sino que venimos con la vocación de transformar realmente. ¿Y qué tendrían que transformar en Urlingham? Bueno, Urlingham, yo... A ver, Urlingham es un distrito nuevo, como charlábamos recién fuera del aire. Urlingham es un distrito que tiene 20 años. En el 94, 95... En el 94 se independiza, en el 95 se da la primera elección. Y Urlingham lo que tiene que estar es el Estado presente, solucionar los problemas concretos. Y nosotros nos basamos en tres ejes centrales. Lo que es la salud, la seguridad y el espacio público. Y después vamos a avanzar y dar un sistema de calidad y un Estado presente, un Estado moderno. Urlingham está perdiendo su identidad y realmente no tiene un norte hacia donde se dirige. Por eso el 75% de los vecinos de Urlingham le dieron la espalda al intendente y muchos de ellos nos apoyaron a nosotros. Se habla, y para terminar, el tema de las negociaciones que pueden haber. Se habla de que el masismo y el macrismo tendrían que negociar de cara a las elecciones de octubre. Y las negociaciones se especula con que tendrían que girar en torno a lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires. Mirá, yo creo que ha sido muy clara María Eugenia Vidal. Ayer que yo he visto algunas entrevistas y lo he charlado con ella telefónicamente. El momento de negociaciones ya pasó, era el cierre de listas. Sí se puede hablar de lineamientos comunes, del futuro gobierno, porque creo que esos pactos de gobernabilidad ayudan para la democracia. Pero yo estoy convencido de que María Eugenia va a ser gobernadora, Mauricio va a ser presidente. Nosotros vamos a disputar y vamos a ganar la intendencia de Urlingham. Y así va a suceder en muchos casos de la Provincia de Buenos Aires. Y no hay negociación posible. Creo que eso es más del microclima, de la política por ahí y del periodismo, que de lo que puede suceder realmente en cada uno de los territorios. Muchas gracias, Lucas. No, un gusto, muchas gracias a vos.